Bartomeu es un hijo de mil putas Por favor, ¿cómo vas Roberto? Tanto tiempo, te llamo porque no aguanto más, te digo la verdad ¿Cómo se nos va a ir así Leo? ¿Cómo se va a ir Leo? Lo dejamos ir No te la puedo creer, esto es una noticia sin parangón, esto es una noticia sin parangón Lo agarra mal parado a cualquiera Ya nos comimos 8 con el Bayern por culpa de Bartomeu Y ahora se va Leo Pero si sos hincha de boca, Lucas ¿Qué estás tan indignado? Si sos hincha de boca Eso me vuelve loco, a mí cómo sigo con mi vida sin Messi en el Barcelona Porque me descoloca todo Yo hasta ahora venía más o menos con un año normal Tengo un tío que tiene COVID y la vengo llevando Pero esta no me la banco, te digo la verdad No me la banco Roberto Llega el momento que el corazón de una persona no aguanta ¿Dónde va a jugar Messi? Esa es la pregunta que quiero saber yo Porque así es imposible ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va? Quiero que alguno de sus amigos lo apañe Ay, ojalá, ojalá sea bien recibido en el Manchester City Ojalá juegue con Agüero, jueguen Fall Guys juntos Hagan IRL con Pep Guardiola Pero es increíble la noticia Que es un baldazo de agua fría Es increíble, la verdad Desde las Torres Gemelas no me sentía, no me conmocionaba de esta manera Yo, por Dios Por Dios, es el burofax de la muerte El burofax de la muerte llegó ¿Qué llegó? El burofax de la muerte le va a llegar a mi tío El burofax de la muerte llegó Por favor, Bartomeu es un hijo de mi puta Ya no comimos ocho por culpa de él Bueno, pero los jugadores también juegan, Lucas, tranquilo No es todo culpa del tipo Y verte tan tranquilo a vos, la verdad Como si nada Total, claro, sí, total Es para un poquito, es para Para un poquito Dale, dale, dale Tranquilízate, che Total, dale la maneja Si le das a la maneja, le das a la maneja, le das a la maneja Porfa, andate a la mierda vos también Andan porque, ¿sabes qué? Andate a la mierda vos también, Roberto Andate bien a la mierda Venís acá a minimizar una noticia de semejante envergadura Andate a la mierda ¡Roco de mierda! ¡Vamos! Me llevo un burofaco, me parece